El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento, Víctor Pochette. Me gusta esa palabra, contento. Contento. Sí, porque cuando tú haces algo de forma contenta, tú le estás poniendo una energía chévere. Sale mejor, sale mejor. Y te lo disfrutas. Sale mejor. Y sale mejor. Tiene todas las posibilidades de salir mejor. Así es. Yo le preguntaba a una chef sobre cuál era su secreto. Y ella decía, oh, el amor que yo le pongo al momento en que estoy preparando los alimentos. Es así. En cocina eso es fundamental. Eso me decía Doña Eugenia Rojo, me decía eso. Rey, el cariño que yo le pongo al momento en que estoy cortando, que estoy preparando. Ese momentico es el sazón especial. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. Un abrazo, Doña Eugenia Rojo, si alguien la conoce y la tiene por ahí cerca. Bueno, nuestra reflexión para este día, consejos para tener una jornada de trabajo más saludable. Doce. Wow, eso me gusta, que sean doce. Muchos. Muchas opciones. En la historia de la humanidad, el trabajo ha garantizado la supervivencia de nuestra especie y ha sido el motor de la evolución social y tecnológica que hoy conocemos. Pero nuestros antepasados desarrollaban su labor en contacto con la naturaleza. Trabajaban la tierra siguiendo el ritmo armónico que marcaban las estaciones y veían crecer los frutos. En la sociedad moderna, en cambio, la mayoría de personas que vivimos en las ciudades pasamos buena parte de la vida entre computadoras, papeles y muchas prisas. Y lo hacemos en edificios cerrados y a menudo contaminados en los que no hay mayor contacto con el medio ambiente que el procedente de la luz exterior o de alguna planta que nos alegre la vista. Centradas en la mente y condicionadas por el modelo jerarquizado de las empresas, por la precariedad laboral o por las susceptibilidades surgidas a veces con compañeros con quienes se conviven más que con la propia familia. O bien porque el trabajo no se corresponde quizá con la vocación o con lo que se esperaba de él. Muchas personas se levantan a golpe de despertador ya cansadas, atisbando en la agenda el momento mágico del próximo puente o de las próximas vacaciones. Esos paraísos fugaces que permiten reencontrarse con uno mismo. Pero, ¿qué ocurriría si se pudiera cambiar esa sensación rutinaria y frustrante y hacer de las horas de trabajo momentos creativos en los que, aparte de ganarse la vida, fuera posible sentirse felices, desarrollar nuestros conocimientos, servir de ayuda a los demás y aprender a ser mejores personas con los recursos que nos han sido dados? Eso parece como una película. Sí, un sueño. Una mágica. Pero es posible. Yo pienso que sí es posible. Bueno, y Khalid Hiran, en su precioso libro El Profeta, él habla de la importancia de realizar el trabajo con amor para dar sentido a nuestra vida. Y dice parte de este libro. Trabajar con amor es tejer la tela con hilos extraídos de vuestro corazón, como si el ser amado por vosotros fuera a usar esa tela. Es levantar una morada con cariño, como si el ser amado por vosotros fuera a vivir en ella. Es sembrar con ternura y cosechar con alegría, como si el ser amado por vosotros fuera a alimentarse con los frutos. Es infundir en todas las cosas que crees el aliento de vuestro propio espíritu. Qué hermoso, ¿eh? Precioso. Me encanta, Khalid Hiran. Es decir, cada cosa que hagas, ponle esa intención, como si la persona a quien amas es quien va a recibir el beneficio de lo que tú estás creando. Entonces, por pereza, a veces por pereza que nos dé a veces bajar al mundo, trabajar, como decía este poeta líbanés, poniendo el máximo amor en lo que hacemos, las ganas, el entusiasmo, la alegría, quizás sea una de las mejores oportunidades que tengamos para dar lo mejor de nosotros mismos y lograr la paz interior que tanto se anhela. Seguramente, quienes desarrollan una tarea vocacional lo tienen mucho más fácil a la hora de mantener esa actitud positiva ante el trabajo, ya que su dedicación, más que en una obligación, se convierte en un estímulo que enriquece su vida día tras día. Claro, y es posible que no retengan la misma percepción del trabajo un biólogo molecular o un astrofísico que un funcionario de la administración o un trabajador de una cadena de montaje, aunque en su última instancia el grado de felicidad y satisfacción acaba dependiendo no tanto de lo que se hace como de la actitud que se adopta y lo que nos sucede. Existen recursos muy sencillos que se pueden aplicar en el día a día para disfrutar más del trabajo, sea cual sea la actividad a la que nos dediquemos. Y eso es lo que vamos a compartir, algunas sugerencias que pueden ayudar a conseguirlo. La primera, personalizar el entorno de trabajo. Si se deben pasar largas horas ante el computador realizando un trabajo de oficina, será importante que el entorno inmediato resulte confortable. Hacer limpieza cada cierto tiempo en los cajones y la mesa facilitará separar lo que sirve de lo prescindible y tener el material, los libros y la documentación que necesitemos a mano y en orden. Otra sugerencia de personalizar el entorno de trabajo es empapar unas gotas de aceite esencial de lavanda en un algodón o en una bolsita llena con flores secas de la misma planta dentro de los cajones aportará un aroma agradable. También fijar algunas fotografías o un calendario relajante en la pared, una cascada de aguas cristalinas o un paisaje de montaña a rebozar de flores. Eso será inspirador y nos llenará de vitalidad, al igual que hacerse con algún dibujo realizado por sus hijos o una fotografía de ellos o algún objeto que para nosotros tenga algún simbolismo positivo y que aumente nuestra energía cuando poseemos en él la mirada. También, y esto es esencial, disponer de una taza de té o de café y de diferentes tizanas. Esa será la excusa perfecta para realizar paradas necesarias de vez en cuando y darse un respiro. Y si el espacio recibe luz adecuada, eso también funciona. Puede darse una pincelada de vida y color a la mesa con la presencia de alguna planta. Hable con Cintia. Nos obligará a cuidarla y mentalmente nos va a conectar con la naturaleza. Y también es importante recordar que la luz natural es preferible a la artificial y que esta última debería ser adecuada, ni demasiado intensa ni demasiado débil. Bueno, otra sugerencia luego del espacio físico tiene que ver con nuestra mente y es visualizar un buen día. Debido a que los pensamientos preceden al comportamiento y que solemos atraer aquellas realidades que alimentamos en la mente, imaginar que se acomete el trabajo con entusiasmo, encontrando un sentido a lo que se hace, es el primer paso para favorecer que esa realidad se vaya consolidando en nuestra vida. También puede servir de ayuda visualizar que se mantiene una buena relación con los compañeros, que se realizan las tareas de forma impecable, disfrutando y demostrando con ello nuestra capacidad y que nuestra labor nos permite mejorar aspectos de nuestra personalidad, como disolver el orgullo excesivo o aprender a mostrarnos asertivos y también generosos y entregados a los demás. Se puede realizar este ejercicio cada día al despertar, antes de llegar al trabajo, permaneciendo unos minutos en la cama, sin saltar precipitadamente impulsados por el despertador. También puede hacerse camino a la oficina, pero ahí usted escucha Camino al Sol y le va a tener un problema de agenda. Sí, ya. Háganse su cama. Y luego hay uno muy bueno que es organizar bien la jornada, preguntarse qué se quiere hacer, ver si es posible, y empezar a poner los medios para conseguirlo, sienta las bases para sentirse más realizado en el trabajo. Aunque a lo largo del día siempre pueden surgir y surgen imprevistos, establecer mentalmente las tareas que se van a realizar, dando prioridad a lo más importante y aplazando lo menos relevante, es una forma muy positiva de no sentirse desbordado y sin saber por dónde tirar. Puede tener en cuenta el propio reloj biológico. Aprovecha los momentos más lúcidos para realizar el trabajo más difícil. Esto es normalmente por la mañana. Y reservar los periodos más bajos, por ejemplo, después de comer, para acometer las actividades rutinarias que requieran menos concentración. Asimismo, limitar las interrupciones a momentos concretos y delegar o compartir el trabajo con los demás compañeros, si esto es posible, va a liberar la sensación de no poder llegar a todo. Por delegar o compartir, no se nos va a considerar peores profesionales. Al contrario, al contrario. Así es. Bueno, y otra sugerencia, otro consejo es realizar pequeñas paradas para serenarse. Para evitar que el cuerpo y la vista se resientan de estar tantos ratos centrados en una misma acción, con el cuerpo pegado a la silla y los ojos fijos en esa pantalla del computador, cada hora u hora y media como máximo, es recomendable moverse del asiento y desviar el foco de atención de la pantalla. Puede aprovecharse para ir al baño, para servirse un café, un té, moverse por la oficina, llevar a cabo unos sencillos estiramientos o ejercicios de relajación, o bien charlar con un compañero sobre algo diferente al trabajo. Hablen sobre un libro, una película, las aventuras del fin de semana, compartir. Y de esta manera, aparte de atender las relaciones con los demás, se cuida la espalda, se activa la circulación, se protege la vista de esas posibles sobrecargas y se descansa por un momento. Y esto permite abordar el trabajo con la mente más clara y despejada. Bueno, otra sugerencia, comer fuera y dar un paseo. Comer en casa siempre que sea posible es lo ideal, pero si no, localizar diferentes establecimientos en los que sea factible, llevar una alimentación sana y equilibrada, algún restaurante de ese tipo de comida vegetariana, comida baja en sal o baja en grasas y cosas así, puede ser muy interesante para salir del ámbito laboral, comer sin interrupciones y desconectarte durante un rato. Es importante optar por una dieta ligera para luego no tener una digestión pesada, una de las causas de que después de comer se pueda sentir más sueño de la habitual. Si aún nos queda tiempo, dar un paseo va a ayudar a estirar las piernas y a recibir directamente los beneficios de la luz solar. No hay que olvidar que en esta época, depende de los países también, hay temas con los efectos de la luz artificial y que si cuando se regresa a casa ya es de noche, tampoco tenemos contacto con la luz natural, es mínimo, pues eso favorece desórdenes como la apatía, como el cansancio extremo, el insomnio, la depresión, y eso se conoce como trastorno afectivo estacional. Se ve más en países donde las estaciones son muy marcadas. Pero el hecho de tú entrar a una oficina temprano y salir de noche y no sentir la luz solar favorece este trastorno. Así que dicen que se necesita, y esto es rápidamente, un mínimo de luz solar de una intensidad de 800 a 1000 lux a fin de que la glándula pineal, y eso es una investigación aparte, a fin de que la glándula pineal inhiba la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, y entonces secrete serotonina y dopamina. Así que procuremos el sol también. Bueno, y también favorecer un buen ambiente, y eso es uno de los mayores retos de cualquier trabajador, es mantener esa buena relación con sus compañeros de trabajo. Los miedos, las inseguridades, las envidias, esto con demasiada frecuencia dan lugar a críticas destructivas más que al entendimiento, algo que puede socavar la más tenaz de las motivaciones e ilusiones puestas en el trabajo. Tener la voluntad de favorecer un buen ambiente laboral implica mostrarse amables y empáticos con los demás, dispuestos a escuchar sus problemas y a compartir, pero también tener una buena autoestima y confianza en uno mismo, ser claro, pero no agresivo, a la hora de defender los propios intereses, y no tomarse las críticas como un ataque personal, sino como una oportunidad objetiva para reflexionar y mejorar. Aprender a gestionar las emociones, no dejándose llevar por los problemas e intentando resolverlos sin perder la calma ni convertirlo en una batalla personal, ayudará a abordar las cuestiones más espinosas y a contagiar a los demás esa peculiar forma de no preocuparnos por lo que casi siempre acaba teniendo solución. Increíble, es así, es así. Bueno, otro consejo, proponer nuevas ideas. Siempre que sea factible, por el tipo de trabajo y por la estructura de la empresa en la que se trabaje, el hecho de que aportemos ideas o iniciativas para mejorar diferentes aspectos resultará estimulante y un buen potenciador de nuestra autoestima al sentirnos más útiles, más activos y tal vez más reconocidos por los demás. Pero lo mejor es que revertirá el beneficio común. Ahora bien, es preferible plantear cualquier propuesta desde la humildad y sin afán de protagonismo, ya que de lo contrario, lo que se sugiere puede que no sea tan bien aceptado. Humildad. Así es. Bueno, otro consejo es cultivar el buen humor. Contar chistes o anécdotas divertidas a los compañeros de vez en cuando para romper los silencios o para aportar más armonía y saber hasta reírse de los asuntos serios de la oficina es uno de los mejores antídotos contra la apatía y los rigores del día a día. La risa desdramatiza y relativiza las cosas, a la vez que otorga una mayor sensación de control sobre las situaciones. Ríete todos los días de algo sucedido en la oficina o fuera de ella, pero ríete todos los días. Está comprobado que esa actitud nos hace más optimistas y nos permite afrontar mejor el estrés y gozar de una vida más satisfactoria y más saludable. Y si todavía no tienes suficiente, te damos más. Hacer ejercicio al empezar o al finalizar el día. Encontrarse con esa práctica de una actividad física, natación, gimnasio, no importa. Esto implica disponer de un tiempo para uno mismo en el que disipar las tensiones, liberar toxinas, ganar agilidad y tonificación muscular y compensar esas horas de trabajo sedentario. El deporte mejora la forma física, pero también el estado de salud, ya que aumenta la secreción de endorfinas. Estas sustancias segregadas por el sistema nervioso producen esa sensación de bienestar y relajan lo que favorece el sueño. Y otro aspecto positivo es que mientras se está nadando o se está haciendo cualquier otro ejercicio, la mente vuela, descargándose de los pensamientos y de las preocupaciones cotidianas. También puede utilizarse el tiempo de ejercicio para poner en claro las ideas. Usted puede colocar un sandbag, es decir, un saco de arena, y ponga un rostro ahí y descarga una energía si quiere. Es decir, sí, para que descargue y luego llega a la oficina relajado. Diga. Pero caminar también es cuidado. Porque a veces necesitas espacios para... Sí, para aflojar. Y le voy a decir, y le voy a pasar tal... Pero todo eso tú lo vas canalizando. Sí, y a la medida que lo vas expresando, vas bajando los niveles de energía no buenas. Sí, porque tú lo vas sacando de ti. Y eso es sumamente importante. Claro, y este a mí me encanta. Es un poco desafiante, pero es posible. Desarrollar la propia vocación. Si nos encontramos realizando un trabajo que nos da de comer, pero que dista mucho de ser el que habíamos deseado, por los motivos que sean, siempre estamos a tiempo de ver cómo podemos conectar con aquello que formaba parte de nuestros sueños y que en su día no pusimos en práctica. Marcarse nuevas metas ayuda a no sentirse estancado. Y a partir de ahí, todo resulta más fácil. La capacidad de esfuerzo y concentración aumenta cuando nos dedicamos a algo que nos interesa y que nos gusta. Así, si dejamos los estudios universitarios en segundo curso, por ejemplo, y luego recorrimos mil ocupaciones sin que ninguna nos llenara, ¿por qué no recuperar de nuevo aquella ilusión y probar suerte? Así es. What if, como dicen. Easy. 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 Bueno, y finalmente, si realmente te encuentras en una situación así de desmotivación laboral, pues sigue algunos pasos para que te ayuden a aclarar qué pasa. La primera razón es, o la primera sugerencia sería, analiza cuál es la razón de esa motivación que te está faltando. ¿Cuál es la razón? Para que puedas verlo desde la distancia y la objetividad. Luego piensa qué puedes hacer para salir de ese círculo vicioso que te molesta. Y también aquí hay otra, huir de esas posturas victimistas y derrotistas buscando qué se puede aportar de nuevo para que las cosas cambien. es decir, suelte eso. Siempre yo, no, 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 eso era una canción. Suelte eso. Sí, 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 sí. Claro, y otra es hablar con los compañeros o con los jefes si algo nos molestó e intentar transformar las cosas desde el diálogo. Los demás no suelen saber lo que nos pasa si no lo decimos. Si no lo decimos. Nadie es adivino. Exactamente. Para que entonces mejore por ahí también. Ahí le hemos dado algunas recomendaciones para que usted le busque el gustico al trabajo. Ay, sí. Sí, es cierto. Hay personas que tenemos la oportunidad, y decirlo, de trabajar y disfrutar lo que hacemos y nos gusta y fue una elección que está conectada con una pasión. Ese es un privilegio que agradecemos al universo. Pero hay otras tareas que no lo son. Hay otras tareas que son pesadas, que son aburridas, que son peligrosas, que son riesgosas, que hay que hacerlo por el dinero, sí, 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 todo eso. Entonces, como ya tenemos que hacerlo, pues vamos a buscarle el gustito a eso. Claro que sí, el propósito. De hecho, hay un título de un libro que me parece bien interesante, que tiene como línea, dice, no elijas, vive y trabaja. Ese es el título del libro. Es decir, no tienes que elegir, vive y trabaja. Las dos cosas. Esto es de Luis Muño. Es este libro, que también lo recomendamos por aquí. No tienes que estar eligiendo, no, usted tiene que trabajar, usted necesita pagar los biles. Claro. Hay que pagar las cuentas. Eso, check, y hágalo y búsquenle el gustico. Claro. Pero luego, vive. Y hay expertos que recomiendan que si finalmente, de verdad, tu trabajo no es satisfactorio, de verdad, no encuentras ese... Es de manera vivir tu vida cada día en algo que no te gusta. Porque deben haber trabajo, deben haber trabajo muy difícil. Sí. Entonces, que si busques en tu vida algo adicional, ¿Qué compense? Claro. Una vocación, un servicio, un hobby, algo que te compense. Sí, sí, sí. Tú tienes que ayudarte. Mira, hay una recomendación final de Un Camino al Sol oyente. ¿Qué no dice? Escuchalo ustedes, también lo pueden hacer como recomendación. Son los mejores de mis mañanas de lactancia materna exclusiva y mis caminatas diarias. Un abrazo, bendiciones, saludos de parte mía, la esposa y Carlos Alberto Tonos. Esposa, ¿cuál es tu nombre? Por favor, ponme tu nombre, esposa, por ahí. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias por ello. Bueno, 12 consejos para tener una jornada de trabajo más saludable. Un escrito de la psicóloga Gemma Salgado y bueno, fue nuestra reflexión y nuestra, digamos, nuestra peña hoy aquí en Camino al Sol. El laboratorio. ¡Gracias!